¡Ale! ¡No va! ¡A poco! Creo que el huevo ya se ha pensado, un huevo duro. Se acaba de liar de nuevo. 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 Lo primero lo abre. No, no, no. Estica un poco. Se está viendo la clasca ahora. La clasca. Y ahora ya, el huevo para adentro. Tal cual. ¡Hala! Ya puede limpiar el suelo, eh, chaval. Si no, luego coge la fregona. Que te queda verdura. No le gusta la cáscara, eh. Al primer día no, eh. Pues ahora se la zampa. ¡Hala! Ahí te has cogido tu plato de comida natural. Ya. Ya está servido, uva. ¡Uita! ¿Ya está? ¡Uy! ¡A cada noche! ¡A cada noche!